El cielo de Génova en el Quindío huele a café y se siente el aroma. Mientras se camina por un angosto camino, una trocha queda justo a uno de los secretos mejor guardados, la microempresa Yaoma. Tengo el gusto de presentarles la finca Las Flores. A tan solo 50 minutos de Armenia por carretera y a 8 horas de la capital Bogotá, vive la abuela Carmen Vargas, una matrona de 81 años de edad que logró en tres generaciones mantener el legado del cultivo del café, a 1600 metros sobre el nivel del mar. Hoy por hoy, uno de los mejor ponderados en el mercado, uno de los mejores cafés de origen del mundo. El relevo generacional funciona gracias a la unión de la familia en torno al cultivo del grano del que tienen 25 mil plántulas, además de un perro que cuida en las noches y que degusta de la pepa madura en la cosecha. El proyecto se llama Yaoma, es la marca de café. ¿Por qué Yaoma? Porque nace de que la familia, todos mis hijos comienzan por la Y y el apellido es Polanía Martínez. Entonces a esa es la sigla de la marca, Yaoma. La tradición viene desde mi padre, que fue agricultor. Somos 10 hermanos, 37 nietos, 17 bisnietos. Doña Carmencita, la propulsora de este legado, ya casi no recuerda nada. El Parkinson la tiene invadida y solo su risa noble demuestra la grandeza de las mujeres cafeteras, la del fogón prendido en las mañanas para hacer el tinto y preparar firmes el desayuno e ir al campo a recolectar. En este momento estamos a 1600, sobre el nivel del mar y estamos, vamos a preparar un café llamado El Coro. Este café nosotros lo preparamos aquí mismo y es origen de la misma finca. Una taza de tinto equivale a 8 gramos de café Yaoma. Se utiliza un filtro a manera de embudo que tiene un papel especial y que hace las veces de colador. Luego se echa el agua de manera circular respetando el giro de las manecillas del reloj. Entonces ya uno lo agita para que así se activen los dulces del café, las propiedades del café. Y ahora voy a invitar a los amigos de semana y a la gobernadora que se tomen el mejor café de Genoa Cundinco. Y la idea es, central es una empresa, una microempresa familiar con el propósito de llevarle desde la mata a la taza al consumidor la calidad del café con una muy buena trazabilidad, un café de origen. El aroma del café, el reseñado como el secreto mejor guardado en las montañas del Condío, el de la magia que quiere conocer la humanidad y que nos hace únicos en esta bella tierra, corazón del paisaje cultural cafetero, es una taza de acidez suave con matices de chocolate y cítricos. En el 2011 tuvimos la fortuna de participar en una rueda de negocios, en una catación de tazas y Dios nos dio la fortuna de poder sacar en este año la mejor taza del departamento de Cundinco. Un saludo para la revista Semana de Génova Cundinco.